Dos sujetos fueron capturados en el norte de Guayaquil, acusados de robo. Uno de los detenidos es un funcionario público. Los sujetos se movilizaban en un carro de una institución pública, uno de los cuales era su conductor, quien trabajaba en la provincia de Los Ríos. Y al parecer venía a Guayaquil a cometer atracos junto a otro delincuente, quienes la noche de este jueves asaltaron y le robaron un teléfono de alta gama a una mujer en la ciudadela urdeza. Estaba esperando el bus para ir a mi casa y en la espera pasó esa camioneta y me empujaron. Sacaron un cuchillo y me quitaron el teléfono. La afectada pidió ayuda a la policía, por lo que de inmediato se ejecutó un rápido operativo en la zona, logrando interceptar la camioneta con los dos sospechosos a bordo, a quienes la policía lo sorprendió con un cuchillo, arma con la que amenazaban a sus víctimas. Asimismo, la camioneta se encontraba sin placas. Al momento de hacer un registro se encuentra una placa de... las siglas son REI 1141, que pertenecen al MAGAV de Babaoyo. De igual manera, sabemos que uno de los sujetos, el que conducía, también trabaja en el MAGAV de Babaoyo. El otro sujeto, estamos averiguando si tiene otros antecedentes o algo por el estilo. El funcionario público capturado, junto a su cómplice con el carro estatal y el cuchillo como evidencias, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados, luego de que la afectada presentó la denuncia correspondiente. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!